hola gamers bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver cómo desbloqueamos el jaguar cx 75 por fin ya llegó la hora y aquí lo tenemos tenemos 34 de 50 planos y nos faltan 16 para poderlo desbloquear y si como lo vamos a desbloquear como os gusta a vosotros que malos que malos viéndome sufrir viendo como gasto tokens así me quedé sin nada veremos veremos qué tal entonces vamos a ver lo que hemos hecho para llegar hasta aquí para tener todos esos planos nos queda la parte de competición del evento desatado hicimos la parte de prueba que con esto conseguimos cinco planitos y además unos cuantos tomes que nos van a venir muy bien para ahora desbloquearlo pero no creo que vaya a ser suficiente nos dan 750 que son básicamente para comprar uno ojalá se desbloqueen uno quien sabe me quedan 16 puede ser si me salen por 15 y luego un 3 en la misma ya está está hecho me debe muchas gamelo fe podría hacer una de esas el jaguar cx 75 desatado y después le dimos caña al desatado que por suerte pues tenía el zeta re uno en tres estrellas tenían superfax en tres estrellas tenía el aventador al máximo y tengo el p1 al máximo el superfax lo tengo al máximo también de acuerdo y el zeta re uno por suerte lo tenían tres estrellas que era lo mínimo que pedían pedían 3200 y si consigues desbloquear pero no desbloquear es que lo tienes que tener desbloqueado y en cuatro estrellas puedes conseguir una pieza de pica vamos que esta pieza épica sólo para los que se han gastado una pasta desbloqueando este coche vale una vez que hemos hecho la prueba hemos hecho el desatado llega a la parte de competición que quedan 22 horas y 31 minutos para que termine y para ello ya sí que necesitas el coche dependiendo de cómo quedes vas a conseguir más o menos piezas épicas en el caso de que quédese el primero vas a conseguir tres piezas épicas y un millón de créditos pero esto es sólo para una persona y en el caso de consigues mejor 5% que no creo que mucha gente lo haya desbloqueado así que va a ser bastante bastante difícil quedar este mejor 5% consigues dos piezas épicas y 500 mil y luego ya nos vamos al mejor 25 y al mejor 50 que son algo más sencillos en principio porque muy poca gente va a desbloquear este coche y puedes conseguir 300 mil créditos o 400 mil y una pieza de pica así que nuestro propósito si desbloqueamos el coche que igual no lo desbloqueamos yo creo que tengo tokens suficientes para desbloquearlo incluso en el peor de los drops pero desbloqueándolo eso sí conseguiremos una pieza épica y 300 mil créditos y así quedas mejor 100 o mejor 75 pues veremos qué tal entonces nada qué es lo que hay que hacer para desbloquear este cochecito si te metes en él y le das a conseguir planos te lo dice fácilmente con sobres de tiempo limitado o con ofertas especiales así que o gastando dinero o gastando tokens así que vamos a gastar token citó nos vamos a los sobres vas a la tienda aquí lo tenemos de la otra manera tenemos las ofertas especiales que no son muy buenas no os la recomiendo la verdad por 10 euros tres planitos 150 125 mil y cinco sobres me parece un poco caro 49 créditos seis planitos 750 es que es muy caro es muy caro y 100 euros 15 planitos ni siquiera gastándome 100 euros desbloquearía este coche imaginar lo malos que son estas ofertas o sea podrían haber sido un poco mejores pero no pasa absolutamente nada vamos a darle cañita entonces vamos a los planos del jaguar vamos a ver la probabilidad y tenemos una probabilidad del 10 por ciento en teoría me deberían de salir seis planos por cada tirada pero esa es la teoría luego en la práctica ya me conocéis así que nada vamos a ver vamos a darle caña y vamos a ver si conseguimos desbloquearlo de una seremos capaces a ver tintín tintín ni siquiera he mirado por si acaso tenemos el coche venga dame algún empieza dando algún planito no quiero empezar con un drop de 333 sé que el drop a mucha gente le ha venido bastante mal ojo 33 vale 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 9 así sí así sí así se empieza algo mejor así empezamos algo mejor tenemos 43 planos me faltan 7 7 para desbloquear una pena lo del 7 si fuesen 6 pues yo creo que en la siguiente podría estar desbloqueado pero en el caso es que 7 es más complicado entonces ojito ojito 9 a ver me deben muchas gamelo vamos a ser sinceros 385 toquen citos rojos que también me vienen muy bien y quedan 22 horas y 29 minutos y lo vamos a desbloquear no vamos a hacer nada más pero por lo menos si desbloquearlo 1500 toques ni me he fijado por suerte venga vamos quiero un 3 rápido quiero un 3 rápido venga dame un 3 rápido no bien 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 otro otro 3 otro 3 antes del final o también otro no no me ha dado otro 49 de 50 qué pena me hubiese encantado un banda electric del dorium qué dolor por cierto no me están saliendo en la tienda el banda electric para nada en teoría me tendría que salir en la tienda con créditos este coche y no me ha salido ni una sola vez el aston martin dbs súper leggera sí pero el banda electric no a vosotros está saliendo ponerme en los comentarios si os está saliendo este coche pues bueno ya lo tenemos ya asegurado en la siguiente apertura por suerte no ha sido tanto no ha sido tanto tenemos el sobrecito al final dentro que cabe han sido tres aperturas que hubiese sido la estadística normal me hubiese encantado que hubiesen sido dos pero ya por lo menos voy con la tranquilidad que conseguimos desbloquear este cochecito y aunque tenga mala suerte me da un poco igual ojo ahí está la aston martin dbs súper leggera ya me podría dar más plenitos de eso fijaros el último ha tenido mala suerte pero bueno aquí tenemos el jaguar cx 75 desbloqueado enhorabuena has conseguido estas cartas y enhorabuena puedes desbloquear un nuevo coche listo para desbloquear a una estrella el jaguar cx 75 rango 2828 venga dale un fuerte like suscríbete si no estás en un grito este verde no hombre todavía no todavía no venga un fuerte like y suscríbete y le damos a desbloquear estamos en la temporada británica y ya hemos conseguido el primer coche de la temporada británica es verdad que nos lo piden a tres estrellas nuevo coche desbloqueado genial has desbloqueado un nuevo coche el jaguar cx 75 valor del garaje en 47 mil 522 ya lo tengo nivel 18 que es el máximo y no pasa nada todo esto va sumiendo sumando y en un futuro se meten más niveles pues por lo menos algo ya hemos ido avanzando nombre ahora me lo dices ahora abrimos abrimos uno a ver si hay suerte o no venga va esto por vosotros va por vosotros que sé que os gusta que os gusta que habrá sobrecitos y no f bueno no pasa absolutamente nada ya hemos conseguido desbloquear este cochecito aquí lo tenemos y hoy vamos a aprovechar a subirlo que no lo habíamos subido 23 vale nos faltan 23 unos cuantos 21 para desbloquearlo así que son bastantes son bastantes ya a dos estrellas ni de broma y a tres estrellas ya ni os cuento bueno en principio el nitro es mejor que lo suba dan más rango vamos a subirlo al máximo y ya no ya no hace falta vamos a subir al máximo este coche así veis cuánto cuesta 60 mil cada piecita épica ojito que no voy a querer bajar de 10 millones sé que todavía subirlo a una estrella es muy barato pero que en el futuro ya se verá y ahí lo tenemos el coche en 2828 28 28 de rango y vamos a ver qué tal se nos da y vamos a darle estos tres intentos aprovechamos ya y le damos cañita a ver qué tal se nos da este evento de tiempo limitado jaguar cx 75 competición la cueva vamos a ver si conseguimos ese mejor 50% con eso conseguimos una pieza épica y algo de créditos que me vienen bien por eso ya que hemos gastado un poquito vamos a darle caña nos vamos a escocia y por suerte ya tenemos el primer coche a ver dentro que cabe no hemos gastado tanto la verdad que sólo en una estrella no es muy mal ahí lo hemos hecho mal si vas a tomar eso no puedes hacer un giro solo si no es contraproducente hemos perdido tiempo respecto a si no lo hubiésemos hecho venga derrapamos a eres un coche que realmente a una estrella tampoco me está entusiasmando lógicamente hay nitrofreno 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 derrapamos derrapamos por aquí hay que guardarse un poco de nitro para estos saltitos le damos 360 giramos a tope nitrofreno 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 ojo que conseguimos fichitas claro en dos estrellas puedes conseguir más fichas no está mal 200 pero oye aquí solamente vamos a conseguir 100 guau estaría bien tenerlo más al máximo pero nada 200 fichas no van a ser suficientes para que le demos cañita puesto 773 que creéis que será un puesto 773 será mejor 50 por ciento o no habremos llegado al mejor 50 por ciento si bien por lo menos mejor 50 por ciento a ver no esperaba quedar tampoco mega por encima del 50 por ciento o sea si llegamos al mejor 25 ojalá tener en cuenta que tengo el coche sólo en una estrella vale sólo en una estrella no se pueden hacer milagros vamos a intentar bajar un poquito más sobre todo ya para tener asegurado a ver por 100 mil créditos más pues tampoco pasa absolutamente nada lo importante es esa pieza épica que como veis es bastante bastante complicada de conseguir se hace falta el coche muchas estrellas para que nos la den en el evento desatado entonces vamos a ir directamente a la competición y ya subimos el vídeo y completo mejor 50 por ciento y desbloqueamos este coche o sea estoy por no pillarlo o me guardo todo el nitro bien así sí señores nitro freno al me guardo un poco de de nitro para esta parte ahí el nitro freno no hacía falta porque había encuesta arriba y ha sido peor pero bueno bien esta parte también aquí sí aquí sí veis cuando caes con mucha velocidad es bueno pero cuando hemos caído como hemos caído a esa parte no ha sido buena derrapamos derrapamos giramos y quería pillar el salto era importante pillar ese salto 1 0 nada no hemos conseguido mejorar si llegamos a pillar el salto mejoramos si llegamos bueno hemos mejorado un poquito puesto 649 pero no hemos conseguido mejorar yo creo demasiado bueno son ciento y pico puestos que son bienvenidos para asegurar esa posición 50 y venga vamos a darle un tercer y último intento y con esto ya terminamos evento de tiempo limitado jaguar cx 75 competición la cueva supera tu mejor tiempo 1 0 1 4 0 9 a ver yo creo que podemos bajar de 1 0 1 vale si llegó a haber pillado ese salto yo creo que bajaba de 1 0 1 y si en este salto no caemos con nitrofeno casi que mejor directamente con nitro aquí guardate en nitro justo para el salto o sea porque si no no das los giros bien mejor pillamos este saltito derrapamos nitrofeno ahí un poquito mal a ver tampoco mal del todo pero no me ha entusiasmado esta parte sí que me ha gustado más y ahora ya la parte más complicada como llegamos sin nitro hay que darle giro 360 paramos impulso nitrofeno 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 estamos en el mejor 50 por ciento no tengo el todo claro bueno si en ese giro de tonel la hemos liado un poquito así que nada mejor 50 por ciento puesto 649 yo creo que bastante bien terminamos la carrera otros 20 toquecitos que no se me olvide hacer dos más para conseguir 40 toques más que son siempre bienvenidos oye 100 que es 3000 tengo 3000 por suerte tendría para cuatro sobres de 750 viene bien hay que seguir consiguiendo más toques pero no estamos tan sumamente mal vamos a ver la clasificación vamos a ver cómo han quedado los compis pero los compis del club que a ver cuántos han conseguido para empezar desbloquear hoy unos cuantos en esta ddr primero con 1 0 0 471 ojo ddr y que buen tiempo o sea yo creo que puedo bajar de 101 vale 1 0 algo puedo hacer pero ojito ddr muy buena trunks muy buena red october buenísima nadie me queda un poco un poco bajo su 1 0 1 también muy cerca que acá bueno unos cuantos se lo hemos desbloqueado estamos 11 desbloqueando este coche así que bastante bastante bien y vamos a ver el top 10 cómo está está ano vale 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 jaguar cx 75 angular curador puesto cuarto bueno supongo que lo habrá subido al máximo está pipí está lea nor está escorpión está sep ojito está bochi aquí acá hay den of jason y vin ojito y vin puesto 24 beto puesto 28 black dragon puesto 31 no sé si alguien te habrá hecho eso black no sé si alguien te habrá hecho o no quien sabe igual no marco lee puesto 34 curó un pérez en oscuro creo michu y mango puesto 51 luís puesto 54 celda ha puesto 59 dimon puesto 62 y dimon en cuántas estrellas tiene cepirus puesto 66 dimon en cuántas estrellas lo tienes tita legendario puesto 70 y quién más anda por aquí pancho génesis ojito génesis no pero sí creo que no es el de que suele venir y ya estamos este es el top 100 y ya todos y nada espero que te ha gustado este vídeo hemos conseguido desbloquear el paraguas y nada a seguir ahorrando a seguir ahorrando y ahora seguirnos a centrar en el gran prix del lego que empieza ya en pocas horas a ver qué tal se nos da recuerda termina el gran prix del lego completamente vale y nos vemos mañana con la ronda 1 mega nos vemos saludos circulito este verde te suscribes y nos vemos en un próximo vídeo